50 millones de dólares más se sumarán para continuar con el proyecto de combate contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia transnacional en nuestro país. La cifra se suma a los 50 millones de dólares que fueron anunciados en marzo pasado. El donativo fue anunciado por Todd Robinson, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, durante un diálogo de alto nivel en seguridad entre autoridades estadounidenses y guatemaltecas. Hoy me complace anunciar la intención que INL tiene de enseñar en colaboración con el Congreso de los Estados Unidos aproximadamente 50 millones de dólares de recursos adicionales para apoyar esta iniciativa. Con esto, aumentaremos nuestra inversión total planificada para la iniciativa Guatemala se transforma a la cantidad de aproximadamente 100 millones de dólares. Con este proyecto también se busca que el sistema penitenciario aplique un modelo que tenga la acreditación de la Asociación Americana de Correccionales. La presidenta en funciones, Karin Herrera, informó que con estas acciones también se pretende fortalecer la vigilancia en áreas fronterizas. Se espera instalar un área de registro biométrico para quienes pretendan ingresar o salir del país. El Instituto Guatemalteco de Migración está trabajando en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala a través de la agencia de USAID para que a partir de noviembre próximo las personas que ingresen al país por vía aérea o por vía terrestre en zonas fronterizas se registren a través de controles biométricos y biográficos, lo cual agilizará los trámites. Durante la reunión, Tobin Bradley, embajador de Estados Unidos en Guatemala, informó que el país es uno de los 11 que calificaron en todo el mundo y que es parte del proyecto para una región más segura. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila.